Muy bien señores, Junta Electoral de San Francisco de Macorís entrega certificados a funcionarios electos tomarán posesión la próxima semana en un acto oficial la Junta Central Electoral de San Francisco de Macorís municipio cabecera de la provincia Duarte llevó a cabo la entrega de certificados a los candidatos que resultaron electos en los puestos de alcaldes, directores, distritales, regidores y vocales de esta demarcación el evento que tuvo lugar en las instalaciones de la Junta Electoral marcó el inicio del proceso formal para los funcionarios electos quienes asumirán sus cargos el próximo miércoles 24 de este mes de acuerdo con lo establecido por la Junta Central Electoral Durante la ceremonia los candidatos electos recibieron sus certificados de mano de las autoridades electorales ratificando así su victoria en las recientes elecciones municipales el alcalde de San Francisco de Macorís electo Ales Díaz quien también recibió su certificado expresó su compromiso de trabajar arduamente por el desarrollo sostenible de la ciudad destacó la importancia de colaborar con todos los sectores para impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de esta demarcación de esta ciudad muy bien vamos ahí están las imágenes de apoyo y aquí está la pregunta del día cuáles son sus expectativas sobre la gestión de los funcionarios municipales electos para el periodo 2024-2028 hagan el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp adelante Fulvio bueno es de rigor que la Junta Central Electoral después de pasada las elecciones municipales pues entregue los certificados a cada una la proclama la proclama a cada uno de los participantes y esta vez bueno tocó ayer ya fueron entregados sus certificados que ratifica los resultados de la Junta Central Electoral en las elecciones municipales que se realizaron en febrero que que hay que hacer bueno ya para el 24 está la fecha de toma de posesión y ahí pues se darán todos los rituales normales que se dan en esos eventos para la investidura de los nuevos funcionarios municipales que van a a tomar posición el el próximo 24 eso es el miércoles 24 es la los actos a nivel nacional todos los distritos todos los municipios hay una investidura de los alcaldes en la toma de posición hay ropa específica para eso hay un ritual con los regidores también los concejales electos vestidos de blanco sí que le puedo yo decir a los alcaldes y alcaldesas electas responsabilidad en sus labores mucha humildad y atención también que en su planificación de ejecución esté presente la planificación de oferta que hicieron durante el proceso de electoral sí gracias fulvio yerian bueno dice miguel de cervantes su obra el quijote las cosas que no cambian ni mudan el curso de la historia no hay para que contarlas esto es un souvenir ya hay una resolución de la junta que emite como un souvenir lo del certificado porque ya la junta emitió una resolución que daba ganadores a estas personas y no estaba en disputa por tanto se le da un certificado también a los suplentes sí pero como ya hay una resolución que la junta emite de los ganadores y como no estaba en disputa ninguno de esos cargos esto viene se viene convirtiendo como un souvenir un recuerdo para los que ganan ahora bien lo que sí deberíamos estar haciendo ahora es como sociedad es evaluando a los que salen ejemplo que hicieron nuestros regidores que propusieron cuáles fueron las resoluciones obviamente no todas pues nos pondríamos locos aquí le llegó a resolución el presidente de la sala capitular no se presentó pero sería no no sé pero sería importante saber en esos cuatro años de los regidores salientes qué logramos para San Francisco de Macorís qué logró las guaranas para las guaranas que así sucesivamente en todo el país cada pueblo debería estarse preguntando y qué logramos de parte de los regidores cuáles resoluciones creo que hoy se me quedó el teléfono en la casa se van a nombrar unas calles aquí en San Francisco no el lunes el lunes hay una voy a ver si ahorita puedo dar información se van a nombrar unas calles me imagino que eso es a través de una resolución de la sala capitular entonces podemos decir esto se logró y ese debería ser el análisis que estemos haciendo acá hoy preguntándonos qué se logró y obviamente que el ayuntamiento que la sala capitular a través de su presidente emita un informe mire en estos cuatro años o por año y un resumen de los cuatro años mire en estos cuatro años la sala capitular logró esto esto y esto entonces nosotros podemos decir sí pero ustedes se pasaron los cuatro años haciendo nada por ejemplo o qué buen trabajo hicieron pero eso debería ser que público que la gente lo tenga a mano no que haya que ir a buscarlo al ayuntamiento sino que es el ayuntamiento que lo publique que lo envíe así como nosotros estamos enviando esto de semana saludable que también el ayuntamiento envíe esas memorias completas por capítulo la sala capitular que es una cosa y el alcalde que independientemente de que es una como un ayuntamiento pero cada quien emite su propio informe de manera que felicitar a los que ganaron muchos que no deberían estar ahí muchos muchos no deberían estar ahí honestamente me ahorro los nombres y ojalá y ojalá que hagan un buen trabajo en favor de la sociedad no vayan a lucrarse algunos de ustedes que van a ir a probar cosas sabemos que muchos de ustedes van a ir a probar cosas para que le pasen una cosita por debajo de la mesa como todos los conocemos buenos días francis buenos días amado furvio y el yan carolina amables televidentes agradecido de dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él que nos dé inteligencia un pedido que hago por mí por todos cada mañana buenos días bien adelante carolina mira uno de los aspectos me parece que dice nadiana cuando hablaste de lo que deberíamos de estar haciendo en este momento como sociedad y es evaluando esas gestiones a nivel de la sala capitular y a nivel de la alcaldía no tengo conocimiento de si el alcalde presentó sus memorias presentó alguna revista hizo una rueda de prensa para hablar de la impronta de lo que va a dejar aquí en san francisco de macorris él lo va a hacer el 24 que es el día de los ayuntamientos entonces él lo hace una especie de resumen ese día en su discurso eso es lo que nosotros necesitamos y como sociedad pero lo hace el alcalde ajá lo hace el alcalde pero los regidores exactamente los regidores o sea aquí se le ha arrestado y hasta a nivel congresual le restamos importancia al rol y a la función de un legislador a nivel local y de un legislador a nivel nacional estamos hablando del primer poder del estado que son los legisladores en ese congreso quienes nos representan a cada uno de nosotros ante todo esto tenemos una sociedad indiferente apática a lo que es la realidad y el comportamiento que tienen esos representantes que tenemos en las alcaldías y que tenemos en el congreso un grupo de gente que va a entregar que va a salir se supone que debería de estar dando o detallando lo más mínimo que hizo a través de los ayuntamientos las aprobaciones que realizan como ha sido el manejo de los recursos del alcalde en este caso el señor Siquio NG pero a la salida de un periodo gubernamental por ejemplo a nivel congresual los legisladores deberíamos nosotros como sociedad estar recibiendo esto pero no tenemos una sociedad indiferente apática y tenemos a unos representantes que aparentemente o no le dan la importancia o no conocen lo que deberían de hacer finalmente cuando entregan o terminan o finalizan sus funciones tenemos una necesidad muy grande en este país de que la gente sepa de manera minuciosa que hace cada funcionario de los que están ahí que están para velar para fiscalizar lo que hacen desde el ejecutivo o aquí en la alcaldía pero no nosotros no tenemos nada de esto como sociedad no lo tenemos pero tampoco lo exigimos no tenemos una sociedad empoderada no tenemos una sociedad con la capacidad o el conocimiento posiblemente de hacer que sus funcionarios sobre todos esos selectivos esos que nosotros vamos a elegir cada cuatro años tienen la responsabilidad y tienen ese rol de que las cosas se hagan de manera correcta de que se hagan bajo las normas y las leyes establecidas pero no nos importa el día a día lo más superficial y lo que tiene un peso un peso importante señores por eso yo siempre en este espacio hablo de la función y del rol de los legisladores a veces creen que es un ataque personal pero el nivel de relevancia e importancia que tiene la función de un legislador tanto en una alcaldía como a nivel congresual es del más alto nivel porque estamos hablando de la gente que está para velar para garantizar los derechos de nosotros para velar por los intereses de nosotros los dominicanos pero no tenemos una sociedad con este conocimiento y tampoco tenemos a esos funcionarios muchos de ellos habrá otros excepciones que no tienen como el interés de hacerlo posiblemente para mantener a una sociedad ignorante que no sabe las cosas y que sencillamente no conocen la importancia que tiene la función de ellos es cuando esto se pone bravito hay uno que dijo que no viene aquí porque lo atacan mucho se podrán molestar no 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 es un diputado no no Fermín me expresó eso Fermín Sánchez yo quería preguntarle a ustedes cuando se le ha atacado Fermín y se lo estoy diciendo de frente porque es una me lo dijo a mí en más de dos ocasiones que nosotros atacábamos los regidores intolerantes y él no iba pero a Fermín de manera puntual es de los que menos aquí se ha atacado de hecho lo defienden tú lo defiendes que tiene un perfil claro pero tú eres un hombre interesante pero bueno cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera entonces lo cierto es por eso no ha vuelto lo cierto es que él pierde él pierde ante nosotros como panel porque le teníamos una consideración y eso pero claro y eso que nos comenta Francis indudablemente que lo coloca en una posición que espérate déjame hablar y esto lo coloca en una posición que definitivamente nosotros no lo teníamos hay que agregarle un cotejo a intolerancia yo me resisto a creer eso si fuera otra persona no lo creyera póngame la cámara adelante con el tema póngame la cámara gracias no no yo no creo eso Francis de verdad que tú lo estás diciendo de las personas menos indicadas ustedes me han visto en alguna ocasión referirme a una persona y y y y de lucidar aquí cosas personales no no se me cayó un santo no 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 pero creo que la persona me tú ibas diciendo que yo soy viejo Francis Rodríguez para que no me broma creo que una de las personas menos indicadas para sentir o pensar esto es Fermín jamás aquí cuando se habla de Fermín tú sabes lo que es que un eso es broma estoy bromeando estoy aquí caracterizando a hoy es viernes hoy es viernes hoy es viernes ya por favor déjeme opinar sobre el tema si adelante la la junta al entregar el pergamino como se entrega el pergamino de graduación el pergamino de eso es decoración eso es un souvenir no no hay que darle la la importancia de que la importancia de la resolución que me de la resolución que está contenida en ese pergamino y ese pergamino es el que indica que usted ha sido electo por el periodo dos mil veinticuatro dos mil veintiocho y lo inviste es decir le da la categoría de regidor y que pertenece al consejo de regidores ahora a partir de ahí el regidor por investidura que es una investidura lo que se hizo ayer o cuando se entregaron a la investidura se le da ese carácter de representatividad social y es el que te avala para tu presentarte en la próxima sesión especial en razón del día veinticuatro de abril al celebrarse el día de los ayuntamientos en República Dominicana es a partir de ahí en que una especie de sesión solemne toman posesión los nuevos concejales el alcalde y vicealcalde entonces como toman posesión y quien juramenta fíjate una cosa hay un un estilo en el reglamento que el secretario del municipio que es el secretario de la sala es el secretario municipal porque este tiene fe pública la gente no lo entiende pero no solamente es el secretario de llevar las actas del ayuntamiento de las decisiones de los de las sesiones ordinarias extraordinarias especiales como la del veinticuatro este inicia contando la presencia de estos regidores y que ha completado la matrícula o se encuentran presentes siete o ocho o diez para tales fines es decir que todo una un ritual de solemnidad para entregarle la administración por el periodo de cuatro años a un grupo de hombres y mujeres electos en las pasadas elecciones ahí yo le hice un recuento más o menos preciso y en secuencia ahora el ritual de la elección del bufete directivo del que va a administrar la sala donde se va a elegir un presidente un vicepresidente para la gestión de un año internamente y deberá asumir la condición de secretario el regidor de menor edad miren eso el regidor de menor edad este va entonces a hacer toda la y luego se va a someter a votación de los trece quien será el presidente y ahí va saliendo el vicepresidente ahí es que se dan las negociaciones por debajo de la mesa que es fulano que va a corresponder el primer año ahí comienzan los líos de una vez ahora ahí tenemos a Víctor que es del PRM que tiene veinticinco años ajá Víctor pero hay que ver la niña también como se llama yo creo que ella es más joven la hija de Benito Antonio Abril Abril que se ve que es jovencita esa muchacha anda por ahí por los veintitores dos, veintitres años a todo esto referirnos de que esa solemnidad le inviste como tal ahora usted ejerce la función luego que se haya constituido el consejo por la mayoría simple si no no está acto para 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 dilucidar nada entonces se levantará acta de no presencia de aquellos y se pospondrá para otra fecha si no se logra el quórum pero en una solemnidad de inicio van a estar todos lo que no va a estar en ese proceso hay algo que invalide la 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 puesta en posesión la mismo recibimiento de la de lo como se llama el pergamino que acaban de recibir podría ocurrir algo que pudiera invalidar eso no ahí no pero si para definir el nuevo bufete directivo que va a dirigir porque esa es esa es una sesión especial para inicio y cuáles reglas hay que aplicar para ese nuevo es diferente a lo que sería en momentos normales digamos es el mismo es el mismo para la cada cada año un bufete directivo termina pero este es el primero que importancia tiene para nosotros como ciudadanos correcto el primero es que define quien encabezará o dirigirá los destinos en representación de los trece regidores y al ayuntamiento como presidente del consejo entonces estará en principal día el alcalde que está en su ámbito municipal como administrador y el presidente del consejo que es el consejo del poder plenipotenciario como diría un amigo abogado que tiene el municipio porque es allí donde se concretan las decisiones y se dan autorizaciones aunque el alcalde tendrá una función ejecutoria y ejecutiva que no necesariamente tiene que estar un regidor sabiendo todo lo que hace el alcalde con simplemente si tomó una decisión que no fue aprobada en un momento de una sesión simplemente tiene que presentarse a la próxima sesión e informar que hubo un evento en el cual él tuvo que tomar una decisión por un asunto de responsabilidad administrativa atención al estías una recomendación cuando se tomen decisiones en el ayuntamiento hagan un resumen de eso y envíenlo a los medios de comunicación para que la gente lo vea en el día de hoy en sesión se tomaron tales y tales decisiones es que está por regla que los consejos en el país todos los consejos no necesariamente el consejo de regidores está el consejo estatal de la azúcar consejo de que si o que el consejo de inapa el consejo el consejo ecoturístico tienen una obligación de su función que parte del derecho administrativo la ley 107 regula todos los actos de estas entidades públicas o privadas y no es cierto que tú puedas tomar por la investidura decisiones que afecten a otro y no de explicaciones por eso es que igual que los jueces pero y que pasa cuando se toman decisiones que afectan Francis Rodríguez que pasa entonces oye escuchen que pasa cuando se aprueban o se toman decisiones en el consejo que afectan a comunidades o que se aprueban por ejemplo proyectos urbanísticos antenas antenas se hace de si no lo hace un regidor cualquier proyecto cualquiera para que la gente tenga una idea de esos ejemplos un breve en mi gestión como regidor no fueron ni una ni dos las veces que estuve en desacuerdo con aprobaciones de antena me trajo consigo una serie de visitas de claro de gente ejecutiva a mi me hicieron me hicieron de todo la oveja negra la oveja negra hasta un primo mío que es Mayo Rodríguez vino de la capital con un equipo a reunirse conmigo y nos reunimos en el patio y yo simplemente le explicaba que mis posiciones eran basadas frente a las la creciente instalación de antena en techos de edificios que la gente hace un edificio y le saca provecho al techo poniendo una antena 40 mil pesos mensuales o 60 o 100 mil es sumamente bueno ahora yo le decía ninguno de esos edificios tiene plano ninguno de esos edificios tiene aprobación del soporte entonces yo le decía sepan ustedes que son responsables de los daños a causar porque ahí tú vas a tener una planta eléctrica fija una carga de los equipos eléctricos que pesan mucho y el tema magnético también entonces estaba el tema de que ahí estaban viviendo personas firmas en ese sentido él va a referir a algo radiaciones eléctricas es bien importante todo eso yo lo entonces hacía un inmediatamente como ya me había opuesto en sala yo tenía derecho a hacer una reconsideración el regidor que no hizo referencia ni se opuso y votó no tiene derecho ni calidad para hacer reconsideración como no bien señores